Todo tipo de reacciones, sigue generando el apasionado beso que se dio Bad Bunny con una de sus bailarines sobre el escenario. Estrategia publicitaria o un mensaje en favor de la diversidad, nuestros expertos se funden en el debate. A seis años de la muerte de Juan Gabriel, tenemos las primeras imágenes de Joan Aguilera, uno de los hijos del cantante, disfrutando de su libertad condicional, a varios meses de ser arrestado por violencia doméstica. Pero eso no es todo, estamos tras las pistas de un nuevo capítulo de la guerra entre los hijos del desaparecido, Divo de Juárez, por el testamento. Se desahoga Vanessa Arias, la primera expulsada de nuestro show. Dije que Lucho Borrego hablaba mucho, que Carla era tan, y la gente me empezó a atacar en las redes. Y ni se imaginan cómo se prepara la bella mexicana para regresar mucho más afilada al panel. ¡Arden nuestros estudios! La cubana de fuego es Niurka Marcos. Es la invitada de honor para sentarse en el trono de nuestro set. Y lo que se viene no es apto para cardíacos. ¡Agárrense! Que comienza Siéntese quien pueda. Bienvenidos familia, bienvenidos, agárrense de esa silla, que esto es Siéntese quien pueda. El único reality de panelistas de la televisión. Vamos a conocer a esos expertos con ustedes, Liliana Rodríguez Murillo. ¡Pero! ¡Carla Gómez! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Venga! ¡Venga, Alex Rodríguez! ¡Lucho Borrego! ¡Venga, Lucho! ¡Y Alejandra Jaramillo! Y a cargo de nuestras redes sociales, Catalina Mola. ¡Ay, qué energía, qué semana! Vamos a tener una semana, familia, espectacular. Prepárense porque lo que se viene es mambo, mambo, mambo. No es que falta alguien, no falta alguien, ¿no? ¡No, no! Si usted está viendo, obviamente no tenemos a la primera castigada, que es a nuestra Vanessa. Le mandamos muchos cariños y esperamos que el próximo viernes esté aquí. Tiene que traer una exclusiva, tiene que traer una nota. Así que ahí te la dejamos, te la encargamos, mi querida Vanessa, pero te esperamos. ¿Verdad que sí? ¡Un aplauso para tu Vanessa! ¡We love you, Vanessa! Y hoy tenemos una invitada, señoras y señores, que aquí en esta casa, porque esta es su casa, en esta sí se puede sentar. ¡La única, la inigualable, Nurka! ¡Amarco! ¡Niulka, Nurka, 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 Nurka! ¡Miren ahí, papá! ¡Miren ese recibimiento! ¡Niulka! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, aquí! ¡Muy, bello, bello! ¡Niulka, Nurka, Nurka, Nurka! ¡Qué lujo! Bueno, Liliana, Alex, Alejandra, Carla, Lucho. ¡Con Lucho te llevan bien! Sí, somos... ¡Todo se llevan con Lucho! De toda la vida traemos una historia de atrás. ¿Con quién? ¡Con quién! ¡Y de amor! ¡Y de mucho amor! ¡Y de mucho amor! ¡Y de mucho amor! Prácticamente te puedo decir que crecimos juntos, nos conocemos desde la niñez. ¡Hace muchos años! ¡Mambramos juntos! ¡Hace poquito! ¡Niulka, Nurka! ¡Fue el otro día! ¡El otro día! ¡Exacto! Bueno, aquí sí, aquí, en esta casa sí te vas a sentar, ¿verdad que sí? ¡Aquí sí, me siento! ¡Bien! Oye, qué rico, qué rico tenerte. Además, te veo sumamente enamorada de un gran amigo de Juan Vidal, con quien tuve la oportunidad de trabajar con ese, me comía besos en una novela... ¡No, mentira! ¡Qué rico, qué rico! ¡Inviten pa' mirar! Bueno, vas a estar toda la semana con nosotros, pero está invitado. Juan, si nos estás viendo, si nos estás viendo, que puede venir cuando él quiera, puede venir. Muchachos, se pueden sentar. ¡Gracias! Podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos sentarnos. ¡Oye, maférez, fue un ocho! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos! Resulta que Bad Bunny ayer hizo historia al convertirse en el primer cantante de habla hispana que gana como artista del año en los MTV Video Music Awards, pero lo más comentado de esta gala fue, sin duda, el beso. El beso que le dio un bailarín en pleno escenario y se ha convertido en la imagen del fin de semana. Miren ese, no es un beso, es un besote. Y no solamente se lo dio a un bailarín, también se lo dio a una bailarina. O sea, es doble beso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se quedaron todos callados, estaba esperando que alguien brincara. No, porque me acuerdo del beso que se había dado Madonna con Britney Spears como en el 2006, una cosa así, con Cristina Aguilera. Bueno, y que hicieron un escándalo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya en muchos... Es que a eso venimos, mira, es increíble porque la gente ve eso como algo morboso y yo tuve la misma reacción que tú. ¡Qué rico! Es que no tiene nada que ver, es un ejercicio natural, somos humanos, todos somos mortales, yo puedo hacer así si me dan permiso. No, pero yo no quiero... ¡Qué fuerte este momento! No, no, pero si no quiero, no me pueden obligar. Bueno, pues dámelo a mí, Niurka, yo estoy feliz de la vida. Claro, yo no quiero darme ningún beso. Pero dale un besito. Bueno. Sí. ¡Qué fuerte! Es el tipo... Es el tipo... ¿Por qué? ¿Qué pasa, Ale? Porque, o sea, yo respeto, pero por ejemplo, en mi caso no comparto. Mencionando lo que decía Carlita, yo tenía nueve años cuando vi este beso entre Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera, y para mí fue un impacto bastante grande que mi mamá se tuvo que sentar a explicarme. En este caso, Bad Bunny no tiene que ser ejemplo para los niños porque nosotros como padres somos quienes criamos y quienes tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y cada quien cría a sus hijos como prefiere. Pero en mi opinión, muy personal, sin desmerecer todo lo que él es como artista, porque ha logrado muchísimo, es el artista más influyente en este momento en el mundo entero, sin desmerecer su trabajo como artista, es un recurso que ya todos están tratando de utilizar simplemente para llamar la atención y él no es actor, porque tú como actor, por ejemplo, has hecho muchísimas escenas bastante fuertes, tú como actriz también, sin embargo... ¿Y por qué esto no se puede ver como algo artístico? No, 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 mira, yo quiero decir algo, mira, primero que nada, esa reacción que tuviste está bien, es tu derecho y es respetable, pero de la misma manera que tú exigiste tu derecho en este instante, quiero decirte esto, los artistas en el escenario nos llenamos de una adrenalina extraordinaria que traspasa de una manera maravillosa, majestuosa, las fronteras, vemos mucho más allá que los mortales, incluso, esa palabra es bonita, pero la real que es de las imposiciones sociales, somos seres humanos más de alma que de esto que es un empate. ¿Y no crees que eso es una imposición social con el tema de la inclusión? No, 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 cuando tú tienes, listen, cuando tú tienes una reacción espontánea que te transmite la emoción del momento, es algo más auténtico que protegerte porque te están viendo cuatro cámaras. Déjame te digo una cosa, yo estoy 100% de acuerdo contigo en términos de que cuando eres actor, cuando eres actriz, cuando eres una figura pública o eres un artista, cuando estás dentro de un escenario o sobre un escenario, la adrenalina va mucho más allá del cuerpo, pero en este caso fue una actitud y es mi criterio muy particular que esto no fue un momento espontáneo, esto fue armado, creado para hacer esto mismo que lo que estamos haciendo hoy todos los medios de comunicación, generar mercadeo y el morbo del público con la excusa de la inclusión, y yo estoy de acuerdo con la inclusión en muchos aspectos, pero cuando se usa de esta forma, yo creo que tan agresiva, tan morbosa, si es agresiva, a mi criterio, mira, la inclusión es otra cosa, si lo hace Ricky Martin, que lo hace orgánico, porque Ricky Martin es gay, y él no es gay, pero que sabes tú si él lo hace por amor, porque quizás no lo está haciendo por amor, me parece que fue un acto de provocación, esto no tiene nada que ver con el género, Lucho, perdón, perdón, esto es un acto de provocación innecesario, por ejemplo, dame la mano, dame la mano, un acto de provocación innecesario es esto, que fuerte este momento, por favor, Lucho, no provoques, esto es un acto de provocación innecesario, Lucho, te vas a dejar, te vas a dejar, te vas a dejar, te vas a dejar, porque estamos con la adrenalina, no es un acto de provocación, claro que no, espérate, Lucho, de repente, ¿eres capaz de besarme? No, 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 pero Lucho, ok, pero date cuenta, date cuenta, es un acto de provocación innecesario, una persona como Bad Bunny, con un bailarín y con una bailarina, en este caso, ni Urca Marcos es la invitada, y tú eres el conductor del programa, este es un acto, porque la besas ahí, yo me tengo que dejar besar, claro que yo soy actriz y yo sé lo que él quería explicar, es un ejemplo, es un ejemplo que yo estoy dando al público, ¿por qué la gente tiene que dañar la inocencia de los niños con algo Lucho? No, no, pero la televisión no está, a ver, a ver, la televisión está aquí para educar, es que lo que yo no entiendo es por qué la inocencia, ¿qué tiene que ver con la lavina? ¿Qué tiene que ver la inocencia de los niños? Yo lo voy a explicar, mira, la televisión no está para educar, vaya que se educa, que se enseña, que se todo pasa, pero no es un fin de la televisión educar, un fin de la televisión es entretener, yo trabajé... Hace 15 años, hace 20 años y hace mucho más para atrás, Emilio el Tigre hizo un libro muy bonito que yo lo tengo como una reliquia en mi casa, donde dijo que la televisión era educativa, y sí, en aquella época lo era, porque en aquella época cuidaban las imágenes de los artistas, en aquella época si se drogaba, si fumaba, si se prostituía, nadie lo sabía y no lo permitía porque era inmaculada la imagen de nosotros que somos hacedores de sueño. Yo quiero hacer una pregunta a todos. No he terminado, no he terminado. Entonces, eso fue hace años, hoy en día lo que vende es la depravación, la promiscuidad, la sabrosura, romper el contexto, en lo que las vende, en lo que les gusta, y sobre todo la parte negativa del ser humano. Pero no todos tienen que ser parte de eso. Yo les pregunto, yo les pregunto, ¿estaríamos hablando de Bad Bunny si no se hubiera besado con el chico y con la chica? La respuesta es no. No, 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 yo creo que sí, yo creo que sí, inclusive yo creo que el beso empaña un premio tan importante como lo que es. No, 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 chico, déjenme les explico. Porque estuviésemos hablando ahora mismo de un gran premio, es la primera vez que un artista latino se gana ese premio. No, déjenme, déjenme explicarles, yo trabajé en MTV, yo ya lo dijiste. Yo trabajé en MTV varios años, escribí varios premios MTV, los latinoamérica, estuve en los premios americanos también, y yo les puedo decir que ese tipo de cosas los escritores de los premios las hacen para causar esto que está pasando al día siguiente. Ahora, si hubiéramos hablado del beso de Bad Bunny, te voy a decir por qué, porque él ganó el artista del año, el chico dio su discurso de agradecimiento en español, nos puso arriba a todos los latinos y dijo, miren mi verdadero crossover, yo no estoy hablando de eso, mi verdadero crossover es cantar en español. Bad Bunny te representa a ti como latina, te representa a ti Bad Bunny, déjame terminar mi idea. Eso no entiendo cuando la persona dice, déjame terminar la idea, porfa, el verdadero crossover para mí, tanto como para Bad Bunny, que creo que ha de ser un orgullo, es estar en todo el mundo con tu mismo idioma, no tener que cantar, a ver, yo soy un artista latino, tengo que cantar en inglés para hacer el crossover, él ha logrado mucho y nos está abriendo la puerta a todos los demás para que sigamos. Esto es un puño Will Smith en el Oscar. Estoy yo en un programa de espectáculos hablando de Bad Bunny, so, sí lo lograron. Hablando del beso, hablando del beso. Liliana, Liliana. Pero también de eso, a ver si que decía Lili, perdón, Lili, cuéntame. Creo que lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es apocalíptico y es Sodoma y Gomorra. Ay, por favor, Liliana. Déjame terminar, ¿puedo dar mi opinión? Gracias. Cuando hay fama y se captapulta al estrellato, quien sea, latino o americano, tiene y repercute una responsabilidad. Dijiste que adrenalina, cuando mañana maten a alguien en vivo en alguna tarima, que ya están tirando piedad, porque habría adrenalina, adrenalina va a ser permisivo. ¿Hablaste de que él no es ejemplo? Pues déjame decirte que sí, porque le están quitando la autoridad y el mando a los padres para dárselo a la sociedad y a los maestros. ¿Un mal ejemplo entonces? Exactamente. Y este muchacho, mira, Farruko se retractó. El otro que me parece fantástico, que está diciendo, hasta aquí llegué, no quiero seguir en esto. ¿Cómo se llama el otro? El puertorriqueño fantástico él. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy, baby, I love you. Gente elocuente que sí puede representar una nueva generación latina. Pero esto, a ese niño no le hace falta darse una lengüeta, porque no fue un besito, un piquito como con Madonna y con... Eso fue una lengüeta. Lo hago con él y lo hago con ella y está bien. ¿A dónde vamos a llegar? Pero no está mandando un mensaje de inclusión. No, 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 no. Innecesario. Innecesario. Esa es la palabra. La inclusión es otra cosa, no es un auditorio. Primero, sí es un ejemplo para todo el mundo. De hecho, está considerado el cantante número a uno, es hispano. Eso no quiere decir que sea ejemplo. De todo el mundo. Eso no quiere decir que sea ejemplo, Alex. Un segundo, mira, Alex, te voy a responder con todo el respeto, porque entiendo que no le querías dar un beso y estás en todo tu derecho. Pero te voy a decir una cosa. Ella tiene hijos que besar. Ella tiene hijos que besar en su casa. Sí, lo entiendo. No, vérate, no te ofendas, mía. No es para tanto, reláctate. No, no es ofensa, mami, no te ofendas. Por eso, mamita, independientemente de eso, yo también tengo hijos. Lo entiendo. Existe hoy en día la igualdad de géneros. Existe hoy en día darse amor a la humanidad. Claro. Estamos criticando un beso. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carrera, cómo jodan gente y no tienen que dar un beso? No, mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en nuestra industria, cómo este hombre ha sufrido con su hijo. Es verdad. Eso es lo que le tienen que dar a la madre. Pero espérate, quedamos en los caloritos de mañana. Son temas diferentes. Quedamos en los caloritos de mañana. Bueno, voy a terminar de concluir. Entonces, Ale, respeto muchísimo lo que acabas de hacer, estás dentro de tu derecho, pero es verdad que a él no le hace falta para nada. El llamar la atención dándose un beso en un lugar, sobre todo siendo la figura de Bad Bunny. Luego Lucho decía que lo hizo por provocación. A lo mejor tú este momento, que lo hiciste obviamente por provocación, sí era por provocación, porque no eres líder a nivel mundial. Estamos hablando de una persona que está siendo escuchada en todo el mundo. En un momento en el que los que pensamos diferentes a él, la verdad es que venimos de otra época. Al final él está hablando de inclusión, está hablando de gente que no tiene ningún tipo de etiquetas. Entonces está en todo su derecho. Estamos hablando de que todavía hoy día hay 11 países con penas de muerte que castigan a aquellos que no tienen el derecho de elegir con quién se acuestan. Gente que se suicida, gente que se deprime, porque no pueden al final cumplir con ese deseo sexual que tiene, que es el que, oye, les gusta a una persona del mismo sexo. Que viene explicado, Ale. Él es una persona, para que lo entiendas, con todo el respeto del mundo, compañeros, al final es una persona que es, oye, un ídolo para muchísima gente y quiere normalizar algo que para mucha gente le causa algún tipo de dolor de cabeza. Y ya está. Yo respeto lo tuyo y respeto lo que hizo Bad Bunny. ¿Y por qué no? Claro, Alex. ¿Quién vamos a decir nosotros con quién se tiene que acostar a esa persona? Está fantástico el tema de la inclusión. Está fantástico en todos esos países del mundo de personas que por su orientación sexual están siendo señaladas y reprimidas. Pero otra cosa muy distinta es utilizar la excusa de la inclusión, que es lo que yo... Es un show a las 11 de la noche, Alex. Déjame terminar, Alex. Es utilizar la inclusión para hacer marketing de una carrera, porque él no es gay. Pero él no necesita eso. Pero él no salió a decir eso. ¿Cómo que no? Él necesita marketing. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Está diciéndole al mundo, no pasa nada por darle un beso a una mujer? No, no pasa nada. No pasa nada. Porque no es así, porque en los colegios los niños van a ir a decir, ok, te doy un besito a ti, te doy un besito a ti. Pero para eso está la familia, para que le expliquen al niño lo que quieran. Pero cuando están mirando un artista, cuando están mirando a un ídolo de masas como él, entonces es donde el papel de educador pasa a un segundo plano para los papás y los maestros, porque va a salir una persona sin ningún tipo de autoridad para decir, está bien. No, señores, eso no es inclusión. Es un ídolo de opinión. Es una manera bastante aberrada de decir inclusión. Te ves una cosa por aquí. Voy a decir lo que diría, voy a decir lo que diría. Señora, un segundito, porque él es muy religioso. Simplemente te quiero decir que al principio, actualmente el Papa Francisco ha dicho que si aceptan al Señor y si tienen buena voluntad, todo el mundo ha aceptado lo que se trata. Producción, producción, si son tan amables, tráigame un ansiolítico aquí a Nurka que está que se revienta en la silla. Mami, prepárate que va a ser toda la semana así. Me encanta, lo voy a terminar amando. Podrían terminar odiándome. Aquí lo más importante es que yo siempre he dicho que un beso es una muestra de amor. Así que vámonos a una pauta y regresamos. Ahora sí, dame el beso. Dame el beso si el que traje es nuestro agresor. Dame una broma. Dame una broma, güey. Fue broma. Te asustaste, ¿verdad? Yo no lo veía. Yo no lo veía. Sí, dame.